¿Qué es la plataforma líder en el sector de la reforma y reparación del hogar? Entre Europa y Latinoamérica, lo que hace que nuestro equipo haya crecido con el tiempo al mismo nivel que lo hacía nuestro negocio y que también hayamos ampliado esa diversidad en el equipo. Nosotros contratamos Happy Force hace ya cinco años porque justo en nuestros inicios de startup la comunicación era muy fluida, éramos pocos en la oficina y era muy fácil saber cómo estaba la gente porque obtenías esa información en un pasillo o tomando un café. A medida que fuimos creciendo y alcanzamos la cifra de 70 personas hace ya cinco años, decidimos o vimos la necesidad de tener alguna herramienta que nos ayudase a seguir teniendo esta información de los empleados que para nosotros era muy valiosa. Porque todas las políticas de gestión de personas que elaboramos siempre han sido a raíz de ese feedback. Entonces encontramos Happy Force y nos pareció algo muy útil para seguir manteniendo ese nivel de información que teníamos y también para validar si las acciones que poníamos en marcha eran las adecuadas y lo que la gente esperaba. Pasados estos cinco años, ahora somos 205 empleados, mucho más diversidad y además justo ahora en la época en la que estamos, en la que todos nos hemos tenido que ir a trabajar a casa y ya ni siquiera ese contacto entre equipos pequeños es posible diariamente, nos ha ayudado a seguir manteniendo ese nivel de vinculación con los empleados y sobre todo a tener un análisis completo de cuál es el estado de ánimo y qué impacto tienen las medidas que estamos lanzando. A nivel de dirección es un KPI que manejamos a la hora de lanzar o evaluar las acciones llevadas a cabo y además hemos ido incluyendo o aprovechando las funcionalidades nuevas que han ido surgiendo en el producto de Happy Force durante este tiempo. Por ejemplo, además del Happiness Index y el análisis de comentarios inicial del que partíamos hace cinco años, ahora hemos incluido otras métricas como por ejemplo el NPS de los empleados, que se miden cada mes y también podemos validar métricas como liderazgo, diversidad o HR effort, podemos lanzar preguntas o encuestas a nuestros empleados como por ejemplo saber qué les ha parecido tal medida o qué impacto ha tenido una reunión X y además hemos podido dar acceso a los managers a ese backend para que ellos mismos se empoderen en la gestión que tiene la emoción y el bienestar de sus equipos en el día a día y aprendan a manejar ese tipo de conversaciones.